...que Barracas tuvo la chance de llegar al empate previamente. Esto fue lo mejor del partido. Obando, Pereyó, el control y el centro magnífico. A la cabeza para que Elías Peralta le cambie el recorrido a la pelota, lo agarre a contrapierna hacia Herrera y ponga el primer tanto del partido. A los 10 minutos del primer tiempo, Elías Peralta, el 11, para anotar el primer tanto del bicho. Ya en el segundo tiempo, el centro de Pereyó, el despeje de Herrera y otra vez Peralta, que de zurda se pierde el gol. Tercera llegada del bicho, Mateo Díaz Chávez, el pase hacia atrás y Peralta para encontrarse nuevamente con Herrera, que despejó hacia el centro. Este es Albornoz y el remate a las manos de Acosta. Ahí va a tener una clarísima Barracas, Casasa, y no la pudo desviar Rutman. Abajo del arco prácticamente una gran, pero gran atajada, sin dudas, la mejor del partido de Herrera, para mandar esa pelota al tiro de esquina. Y luego de una serie consecutiva de tiros de esquina, iba a llegar el segundo de Argentinos. Baez, el centro del segundo palo, la bajó Díaz Chávez y solamente la tuvo que empujar. Maximiliano Balbuena, el número 13, que había ingresado en el segundo tiempo, en lugar de Sosa, y tuvo la oportunidad sobre el cierre del partido de liquidar el encuentro Argentinos 2, Barracas 0.